El tema de hoy era las reformas, ¿no? Las leyes secundarias de energía y telecomunicaciones. De energía, ya dijo Peña Nieto que va a entregar hasta las amígdalas, ¿no? Que vamos a tener gasolineras Shell y Texaco y Golf, ¿no? A ese grado, ¿no? Y la secundaria de la ley de telecomunicaciones, pues, lo más destacado, creo yo, es que amplía el espectro del control de las radiofrecuencias, que ahorita está en manos de un duopolio que ustedes conocen, para incorporar a empresas extranjeras de telecomunicaciones. Eso por un lado, y por el otro, pues, todo este intento represivo, autoritario, antidemocrático, oscurantista, en contra de las redes sociales, ¿no? La posibilidad de que el gobierno se arrogue la facultad de dejarnos sin internet cuando él considere que hay una amenaza contra, pues, contra su seguridad, ¿no? Entonces, pues, él quiere apagar la red, ¿no? Ni en Egipto, ¿eh? Ni en el Egipto de Mubarak hicieron una ley así. Ni en Estados Unidos han podido hacer una ley así, ¿no? Hace unos días me llamó un compañero de Morena, de Morena, Los Ángeles, muy alarmado, y me dice, oye, acabo de leer en Forbes esta revista que clasifica a los ricos y esto, ¿no? Me dice, acabo de leer en Forbes que toda la reforma de telecomunicaciones está hecha para golpear a Slim porque Slim está con López Obrador, ¿no? Eso dice Forbes. Bueno, yo no lo he leído, ¿eh? A mí me da pereza leer Forbes. Me lo chismeó este cuate, pero él está bien informado, se lee toda la prensa de allá, ¿no? Y yo le dije, híjole, mano, si eso fuera cierto, ¿tú crees que estaríamos en las condiciones en las que estamos, no? Si Forbes nos, digo, si Slim nos financiara, no? Esto, si hubiera una alianza ahí con uno de los capitales monopólicos más importantes del país, ¿tú crees que estaríamos en las condiciones en las que estamos? Y le dije, ¿y algo más? ¿Y tú crees que seríamos tan radicales en la defensa de la honestidad como lo somos? Me parece interesante esto porque de alguna manera lo han estado diciendo, ¿no? que las leyes regulatorias de telecomunicaciones van en contra de Slim. Y yo creo que eso es cierto, ¿eh? Creo que esa parte de la historia es cierta. ¿Por qué? ¿Por qué estarán en contra de Slim? Y ya van varios, es decir, Calderón también estaba en contra de Slim, ¿no? Era claramente un árbitro muy vendido en la disputa Televisa-Grupo-Carsa, ¿no? Bueno, yo creo que la respuesta es muy simple. Van en contra de Slim porque quieren el mercado nacional de las telecomunicaciones y Slim lo controla. Quieren abrirlo. Quieren entrar las grandes corporaciones de telecomunicaciones en su vertiente, telefonía, celular e internet. La telefonía fija pues ya está en vías de extinción, ¿no? Y resulta que tienen un obstáculo muy grande, que es Grupo Carso, que es América Móvil, ¿no? Entonces, pues lo quieren arrasar, pues desde luego que lo quieren arrasar, pues quieren arrasar todo lo que sea nacional. No solo quieren arrasar a la sociedad, también quieren arrasar las empresas nacionales. Hace unos días se murió Lorenzo Zambrano. No, no, mira, Lorenzo Zambrano, pues era un capitalista, era un tipo, un hombre del poder, desde luego, ¿no? Pero también es cierto que CEMEX representaba un control del mercado nacional que era un verdadero problema para las transnacionales, ¿no? Ellos tienen sus contradicciones, ellos tienen sus broncas. Y esta reforma secundaria está poniendo en disputa esos problemas. Eso es lo que se está dirimiendo, ¿no? ¿Quieren arrasar el capital nacional? También se lo quieren engullir, ¿no? ¿Nos toca defenderlo a nosotros? Pues no, pues que se defiendan solos, pues por eso tienen sus miles de millones, ¿no? Para eso han estado ejerciendo su riqueza en condiciones abusivas, monopólicas, que nos han afectado mucho a los consumidores, ¿no? Para eso han creado todas sus redes de relaciones corruptas con el poder público, ¿no? Allá ellos. Pero no podemos dejar de notar que hay fracturas en este bando y que esta reforma representa el terreno de esa disputa. Peña no es de los capitalistas nacionales. Es del capital transnacional, eso hay que tenerlo muy claro. Así como podemos tener muy claro que es un disparate pensar que Slim y López Obrador tienen una articulación, ¿no? Una asociación, una alianza. También hay que tener claro que Peña no es de Slim. Peña es, por un lado de Televisa, pero por el otro, de las transnacionales de Estados Unidos, ¿no? En otras circunstancias, estas fracturas en el poder político económico y mediático nos habrían dado un margen de acción como lo tuvimos en 2008 cuando Calderón intentó privatizar la industria petrolera. ¿Qué pasó en ese entonces? Había una división muy clara. Había una división muy clara en las filas de ellos. El PRI y el PAN no estaban de acuerdo. Con todo lo que tienen atrás de representación el PRI y el PAN, pues ya sabemos que no se manejan solos, tienen dueños. Ahí había una disputa y pudimos explotar esa grieta y no pasaron. Bueno, el año pasado no había tales grietas. El PAN estaba totalmente derrotado, plegado, en un papel de furgón de cola y se plegó a que el PRI aprobara las reformas panistas que el mismo PRI no había querido aprobar en 2008. No teníamos margen y además no teníamos un margen social pues porque la sociedad estaba agotada después de lo que significó toda la movilización de 2012. La sociedad no tiene mucha gasolina, no puede estar movilizada tres años seguidos, eso no se puede. Y ese es el contexto en el que ellos pasaron sus reformas. Ahora vienen las leyes secundarias. Las sesiones están programadas justamente en los días en que va a jugar la selección mexicana en Brasil. Así matemático. Es decir, tienen todo organizado y además nosotros no tenemos hoy una fuerza parlamentaria significativa. En esas condiciones a mí me parece que van a aprobar todo lo que quieran aprobar. Se les puede parar en cositas ahí de repente, por ejemplo esta, no sé si se enteraron que junto con la reforma política, que ya la habían acordado todas las fuerzas en el Senado, a última hora y bajo la mesa, el PRI metió ahí una modificación a la ley orgánica del Poder Judicial para darle margen a los magistrados del Tribunal Electoral de que tuvieran pensión vitalicia. Nadie se dio cuenta en el Senado, todos la votaron, la aprobaron, chan, chan. Y cuando llega la Cámara de Diputados, Bartlett y Corral, que son los únicos, se dieron cuenta. Y dijeron, oigan, este no era el acuerdo. Ah, no, cómo no, pues ahí estaba, si ustedes le votaron, ahí en el Senado. Y se enfrentan con el problema de que el Senado ya cerró el periodo extraordinario de sesiones y que si no aprueban en lo general esa reforma política, que tiene metida de cachirula y una reformita para que los magistrados del Tribunal Electoral cobren pensión vitalicia, se tienen que esperar hasta el próximo periodo de sesiones con el problema de que las elecciones de 2015 ya están encima y se corren el riesgo de ir a las elecciones sin ley, sin ley reglamentaria. Y como para la clase política es muy importante tener mecanismos para ponerse de acuerdo, porque ponerse de acuerdo significa repartirse el pastel, pues aprobaron. La cochinada, en lo general todos, ¿no? Afortunadamente ya habían sido balconeados y es tan impresentable esto que lo van a tener que echar para atrás. ¡Ay, compañero! Eso es un ángel. ¿Para qué queremos reforma energética? ¿Qué hay detrás de esto? Es que esto es muy ilustrativo de cómo operan ellos, ¿no? Fíjense. ¿Qué casos tiene pendientes de resolver el Tribunal Electoral? Monex y el sobrepaso de gastos de campaña de Peña Nieto. Eso no lo han fallado. Curiosamente el PRI les avienta bajo la mesa un regalito, ¿no? No, 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 miren, pensiónense, ¿no? ¿Cuánto ganan los magistrados del Tribunal Electoral? Cuatro millones de pesos al año. Esto... Con eso se van a ir a su casa. Después de diez años de servicio en el cargo, ¿no? ¿Cuántos años necesita un mexicano cualquiera para jubilarse? ¿Y con cuánto se jubila? Así se la juegan. Y en esas circunstancias, a mí me parece que van a probar todo, ¿no? Van a probar todo. La vía judicial también está cerrada. En enero, un grupo muy distinguido de intelectuales y académicos, premios nacionales, entre los que estaba nuestro compañero José Emilio Pacheco, que falleció hace poco tiempo, presentaron una demanda de amparo en contra de la reforma energética. Y se las echaron para atrás sin ningún trámite, ¿no? Algo parecido hicieron varios legisladores honestos, ¿no? Y se las echaron para atrás, pero sin ningún problema, ¿no? No, por ahí no va a ir. Está pendiente la respuesta de la consulta, ¿no? No la van a aceptar. La Suprema Corte no va a aceptar eso, ¿no? Ahí están ahorita en un momento muy monolítico en contra nuestra. Ellos están dirimiendo problemas de los capitales. Y en esos problemas pueden moverse, ¿no? Para beneficiar a Azcárraga, para beneficiar a Slim, para beneficiar a los inversionistas de móvil, pero para avanzar un milímetro en la democratización o en la defensa de la soberanía, no se van a mover. Para nosotros esto tiene implicaciones diversas. primero tenemos que tener claro la dimensión de esta lucha. No es para mañana, no va a ser mañana que podamos revertir todo esto. ¿Qué tendríamos que hacer para revertirlo? Pues tendríamos que tener un triunfo electoral para ganar la mayoría absoluta del legislativo. ¿No? El año entrante no nos va a pasar eso. Seguro. Tendríamos que ganar una elección presidencial en 2018 o tendríamos que estar en condiciones para parar al país. Ninguno de esos es nuestro caso. Y no es nuestro caso porque tenemos una población que está mayoritariamente desalentada, abatida, desmoralizada, desinformada, enajenada. Espérense a cómo va a ser el ruidero del mundial de fútbol. Yo no sé mucho de fútbol pero no se puede que nos eliminen en el primer partido, ¿verdad? Porque eso sería lo ideal. De veras. eso sería maravilloso ya para cortar ese distractor tan bobo, ¿no? Esto. Pero van a ver cómo se va a armar el ruido, ¿no? Esto. Y bueno, pues va a pasar lo que siempre pasa, ¿no? Vamos a estar mil, tres mil, quince mil, defendiendo la soberanía nacional, el patrimonio nacional y diez millones defendiendo la portería de México, ¿no? O más, ¿no? Bueno, es que tenemos que enfrentarnos a la herencia de 30 años de deseducación cívica que hemos padecido, ¿no? Desde los años ochenta están maleducando a la sociedad, diciéndole que se olvide de la solidaridad, de la generosidad, del sentido de nación, que piense en el beneficio, en la rentabilidad, en la utilidad, en la productividad, ¿no? en el consumo. Por un lado, y tenemos que enfrentarnos también, pues, a ese dominio real que es Televisa, ¿no? Y TV Azteca. Las cosas están cambiando, no al ritmo que nos gustaría, pero están cambiando. Yo quiero platicarles que vi hace unos días una encuesta muy interesante que hizo la UNAM en la comunidad universitaria para sondear los hábitos de esa comunidad, trabajadores, maestros y estudiantes en sus formas de informarse. Y, bueno, brinca un dato muy interesante. El número de los que se informan primordialmente por televisión ya está empatado con los que se informan primordialmente en Internet. Fíjense lo que esto significa. La televisión está perdiendo mucho terreno. No por mérito nuestro, no porque nosotros digamos que Televisa es parte del régimen, sino porque hay un fenómeno mundial que lleva a la obsolescencia de la televisión abierta y de la televisión de paga y del lenguaje televisivo en general en favor de los lenguajes internéticos. Y las nuevas generaciones tienden más a Internet que a la televisión. El control del televisivo en los chavos es muchísimo más débil que la gente que tiene de 30 años para arriba. Tal vez eso explique por qué tuvimos que esperar tantos años para que los jóvenes se hicieran presentes en la vida política del país hasta 2012. Hubo la huelga del 99 en la UNAM, pero acotada la UNAM. Hubo el movimiento estudiantil de 86, 87, pero era un movimiento estrictamente estudiantil que tenía demandas relacionadas con la educación superior. Y eso mismo pasó en la huelga de 99 a 2000. Yo soy 132, no. Yo soy 132 se articuló con los problemas políticos del país. Tal vez porque estas nuevas generaciones están más libres de la tele y tienen una nueva manera de informarse y una nueva manera de interactuar con el mundo. Esta encuesta que les platico, bueno, pues es en la UNAM, la UNAM es una isla, es un pequeño paraíso en medio de un país entregado al infierno, ¿no? ciertamente. Pero, ya tenemos tendencias, ya tenemos tendencias que nos hablan de una bancarrota de la televisión. entonces a mí les confieso que la ley de telecomunicaciones con todo y que es entreguista, vendepatrias, etcétera, no me preocupa demasiado porque me parece que ellos están repartiendo el pastel y si es cierto que van a entregar el espectro radioeléctrico, lo van a ampliar, ya está entregado, ya está entregado a Televisa y a TV Azteca y a los concesionarios de la radio que son todos iguales, esto casi. Y ahora lo van a ampliar para que tengan participación las transnacionales. Pero no me preocupa mucho porque creo que todas esas concesiones son papel mojado y que no falta mucho para que se vuelvan totalmente obsoletas. Miren, se los dice alguien que usaba como parte de su trabajo diario el Telex. ¿Cómo transmitíamos los periodistas la información cuando nos mandaban a Suiza o a Sudáfrica? Sí, podíamos pedir una llamada de larga distancia y dictar la nota y eso costaba 400 dólares de aquellos. No, teníamos unas credenciales de la Unión Internacional de Telex, sabíamos que en cada ciudad importante había una oficina de Telex, íbamos a esa oficina y entonces ahí usábamos una terminal de teletipo que perforaba cinta, entonces capturábamos nuestro texto en una cinta perforada y luego esa cinta agarrábamos y la transmitíamos a nuestro Telex en nuestra redacción. Una máquina de escribir, no hay toda ruidosa, de bulbos. Bueno, el Telex está muerto, está totalmente muerto. Los procesos de desarrollo tecnológico son tan vertiginosos como los procesos de muerte tecnológica. ¿Quién usa fax hoy en día? Hace apenas 20 años el fax era la fascinación, el fax está muerto. Así fue a ocurrir con la tele. El correo electrónico va a estar muerto dentro de 15 días. ¿Para qué queremos el correo electrónico si tenemos toda una sarta de esto posibilidades técnicas mucho más ágiles, mucho más avanzadas, mucho más amigables que el correo electrónico? Se ha vuelto obsoleto. No sé si sé extenderme demasiado y divagar mucho, pero escribí a un cuate acerca de una nueva tecnología, decía es que esta nueva tecnología va a permitir que hagamos realidad el sueño de la democracia porque los ciudadanos van a poder hablar unos con otros, van a poder transmitirse mensajes unos a otros de manera directa y eso equivale a tener el ágora de los griegos en la época moderna. Eso lo decía un individuo en 1795 a propósito del telégrafo óptico, que era una cosa muy chistosa, que eran unas torres que ponían en la punta de los cerros en las que ponían señales y luego otro güey en la torre siguiente la estaba viendo con un telescopio y decía ah, me está diciendo esa es la señal de la A, a ver, ah, ah, puso una J, J, ¿no? Es el gran adelanto tecnológico, ¿no? Y fue la fiebre de las telecomunicaciones en Europa a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Todos los países europeos estaban construyendo torres arriba de los cerros para ver de un cerro a otro, ¿no? Porque de esa manera podían transmitir mensajes, por ejemplo, de Madrid a la frontera con Francia, se hacían dos días a caballo, pues el mensaje llegaba en seis horas, era vertiginoso, ¿no? ¿Y qué pasó con la red del telégrafo óptico? Bueno, en cuestión de 30 años estaba muerta porque apareció el telégrafo eléctrico. Fíjense cómo son las cosas, ¿no? Entonces, piensen en Kodak, todos teníamos la identificación de que foto es Kodak, ¿no? Las Instamatic y las, ¿quién sabe qué? Todo era Kodak, ¿no? Kodak está quebrada, no existe más. Polaroid quebró, no existe más, ¿no? Ahí nosotros no tenemos control, pero sabemos que el propio desarrollo de la tecnología va a generar cosas distintas. ¿Qué sí podemos hacer? Fortalecernos allí, en esos ámbitos nuevos, ¿no? Esos ámbitos nuevos van a ser fundamentales para revertir ese estado de desinformación, ese estado de apatía, de abulia ciudadana, que ha hecho posible que estos triunfen de manera tan fácil, tan sencilla, con su desarticulación de cosas que para nosotros eran muy importantes porque significaban la preservación del territorio nacional, ¿no? Porque lo que anunció Peña, que va a significar la ley secundaria de la reforma energética, pues es que las transnacionales van a poder declarar en sus estados financieros las reservas de petróleo, o sea, que ya no son nuestras, si ellos las declaran en bolsa, pues ya no son nuestras, o sea, que lo que están vendiendo a contrapelo de todo lo que dijeron es el petróleo, ¿no? Así de claro. Y eso significa que van a tener un dominio territorial en las zonas de explotación, como lo tenían en tiempos de Lázaro Cárdenas, ¿no? Es decir, lo que hace ahora los Zetas, pues ponen y quitan presidentes municipales, ponen y quitan gobernadores, deciden quién vive y quién muere, bueno, pues esa clase de poder van a tener estos opilotes transnacionales, ¿no? esto vamos a tener que enfrentar y esto va a significar algo más que una expropiación, ¿eh? Esto va a significar un nuevo conflicto de independencia, porque ya no va a estar tan fácil expropiar como le hizo Cárdenas en el 38, porque ya estamos en el marco jurídico de un tratado de libre comercio, que no nos deja ese margen. Entonces, bueno, tenemos que preparar al país para una nueva independencia, tenemos que preparar al país para contrarrestar todas estas medidas, tenemos que preparar al país para recuperar una representatividad política, que no la tenemos, no la tenemos, es decir, si ustedes ven el porcentaje con el que impusieron estas, con el que han venido imponiendo en general estas reformas, no corresponde con el sentir de la sociedad. No es cierto que sólo el 20%, el 15% de los mexicanos se opongan a la entrega del petróleo, pero eso es lo que dice el porcentaje de senadores, el porcentaje de la votación de la reforma energética, ¿no? Tenemos otros problemas, muy estrechamente relacionados a los que me quiero referir, porque creo que están sobre la mesa en este momento. la reforma energética tiene enormes similitudes con el régimen ya impuesto desde Salinas para la minería, ¿no? Las mineras se apoderan de extensos territorios y empiezan a ejercer un poder allí que no es sólo el poder extractivo, también es el poder legislativo, el poder constitucional, el poder ejecutivo, ¿no? Una minera que opera en un entorno de comunidades empieza a adulterar todo eso, empieza a corromper al poder político para que el poder político local le dé más y más y más concesiones, se haga de la vista gorda ante los atropellos ambientales, ante los atropellos sociales, se haga de la vista gorda ante las invasiones de tierras de las comunidades aledañas, en fin, ¿no? Bueno, parece raro decirlo así, pero es este tipo de dominio, creo, que es algo de lo que hay en el fondo, que llevó al estallido social en Michoacán, ¿eh? ¿Cómo es? Bueno, ocurre que la zona calentana en la tierra caliente de Michoacán, pues hay muchas minas de hierro y que el Estado que se dedica a subcontratar todo lo imaginable, subcontrata la salud, subcontrata la educación, subcontrata los servicios, subcontrata el transporte, pues también subcontrató el control territorial, se lo entregó a los cárteles, eso desde Fox y Calderón, no lo pueden hacer legalmente, pero lo hicieron de facto. Y en Michoacán y especialmente en esta región, la familia, primero los Zetas, después la familia, después los Templarios, pues se encargaban de la seguridad pública, se encargaban de la impartición de justicia, sí, se impartían justicia a su manera, si yo tenía un problema con alguien, iba, lo acusaba con los Templarios y los Templarios le rompían todos los huesos, pero además empezaron a operar al servicio de las mineras y luego empezaron a asociarse con las mineras chinas y empezaron a concebir un modelo de negocios absolutamente genial, que es, órale, yo me ocupo de que tú no tengas ningún problema para sacar y saquear todo el hierro que te dé la gana, pero tú me vas a pagar a mí, nos ahorramos el problema del lavado de dinero, me pagas en precursores de metanfetaminas, ¿cuál es la bronca? Todo sale por Lázaro Cárdenas hacia China, China produce precursores de anfetaminas, necesita hierro, está toda madre el negocio y pasaron del ramo del narco al ramo de ese control territorial y de esa asociación con los buitres transnacionales. Esto es lo que nos espera como proceso de descomposición social con la reforma energética y con las formas en que están aprobando sus leyes secundarias. Y ante ello, bueno, tenemos por delante un panorama complicado porque, bueno, por un lado tenemos que ir a las elecciones el año entrante. Esto, yo no digo esto con mucha cara de gusto porque me chocan las elecciones, pero bueno, hay que ir. Hay que ir porque no podemos renunciar a ese espacio de participación, es lo que ellos querrían, que nosotros nos diéramos por vencidos y dijéramos, ¿saben qué? Ya, ya nos robaron la presidencia tres veces, ya nos hartamos, ¿no? Nos vamos al monte, ¿no? Vamos a agarrar los fierros y pues así nos despedazan facilito, ¿no? Entonces, no nos podemos dar por vencidos en persistir en la vía electoral, pero tampoco basta la vía electoral, no basta con estar yendo a las elecciones, o sea, la tarea principal no está allí, eso es la tarea coyuntural, es la tarea cada tres años o cada dos o cada seis o cada ta ta ta. La tarea central, a mi modo de ver, consiste en explicarle estas realidades a la gente, en darle estos panoramas a la gente, en informar a la gente, porque sólo con esa información que contrarreste ese control reforzado de los oligopolios de la comunicación vamos a poder ir dándole vuelta a una situación de facto que es la apatía social. Sólo con una tarea persistente, no sé, son dos años o son 50, no tengo la menor idea, ni me importa a estas alturas, es decir, bueno, pues esto va a durar lo que dure, pero tenemos que tener clara la tarea y nuestra tarea es esa, nuestra tarea es generar en la sociedad una lucidez social que le permita a la gente comprender lo que está ocurriendo, qué se está moviendo, qué se está jugando. Si no tenemos claro eso, estamos perdidos. Hace unos días se lanzó una iniciativa que se llama Todos Somos Autodefensas. En torno a Mireles, está en ella el general Gallardo que ha estado aquí dando pláticas, que es gente nuestra, argumentando por qué. Yo creo que es un gran error. Yo creo que esta campaña es un gran error. A ver, no digo ni juzgo lo que ha venido haciendo una serie de dirigentes en Michoacán. Pues no tenían de otra, pues les iban a cortar la cabeza, pues se tenían que levantar en armas. Eso es muy claro. De eso a convertir esto en una propuesta política, me parece que hay un grave error. Hay un grave error por muchas razones. La primera es que las autodefensas son una respuesta social puntual a una problemática local, localizada. Terrible. Una pesadilla generada por el propio gobierno, sí. Pero es una respuesta que además no sabemos a dónde va. No tenemos idea de a dónde se va a conducir ese fenómeno. Sí podemos saber que es muy peligroso. Podemos saber que es muy peligroso y podemos intuir que para el gobierno está genial. ¿Por qué? Pues porque ya tiene civiles agarrados a balazos unos contra otros. Porque ya tiene autodefensas leales y autodefensas levantiscas. Porque ya no se tiene que tomar el trabajo ni siquiera de ir a buscar a la tuta. Se lo van a hacer. ¿No? O no se lo van a hacer porque el gobierno tal vez no quiera encontrar a la tuta. Yo no sé. Yo me permito sospechar de un gobierno encabezado por Peña Nieto puesto por el PRI siendo que el PRI es el mismo que puso a Fausto Vallejo que es el que le entregó Michoacán a los templarios. Yo veo una relación ahí muy directa. Con la pena, ¿eh? No entiendo por qué Peña Nieto va a querer acabar con el poderío templario. Pues si son lo mismo. Si son socios. Han sido socios desde siempre. Si las elecciones en las que resultó ganador Fausto Vallejo fueron ganadas a punta de cuerno de chivo. ¿O no? Abundan los testimonios. Si en el Triángulo Dorado en esa axila que son Sinaloa, Chihuahua y Durango ¿cómo ganó Peña las elecciones en 2012? Con grupos armados que llevaron a la gente a las urnas encañonada a votar por Peña. Ahí están los reportes. Es como que no le creo. Pero bueno, si hubiera que creerle yo diría ok, pues ya te hicieron la chamba, mano. Pero además hay un problema. Esa cosa incierta que está ocurriendo allí no la podemos replicar en todo el país. No la podemos ni la debemos replicar primero porque no estamos en la misma situación por mucho que los índices de violencia y criminalidad en esta ciudad hayan avanzado en forma alarmante además. Pero además hay un problema fundamental. no es nuestra chamba no es nuestra chamba nuestra chamba es ser ciudadanos no es ser policías ni militares. Nosotros le pagamos impuestos a un Estado el Estado tiene un monopolio de las armas lo ejerce por medio de la ley federal de armas de fuego y explosivos. Él es el encargado de combatir a la delincuencia lo dice la Constitución él es el encargado de impartir justicia él es el encargado de garantizar la seguridad pública federación estados y municipios la ciudadanía no es corresponsable de la seguridad no debe serlo eso era el sueño de Calderón embaucarnos a todos a no todos tienen que enterarle no pues que le entre tu chingada madre pues si tú causaste esto tú lo tienes que combatir ¿cómo que nos vas a lanzar a nosotros a enfrentar a los secuestradores siendo que los secuestradores tienen orejas en el mismo tipo que recibe las denuncias en la policía imagínense eso bueno no podemos comprarnos esa lógica el Estado tiene obligaciones es la misma lógica de decir bueno como desapareció la Conasupo como ya no hay precios de garantía como bueno pues vamos a repartirle patitas de pollo a la gente pobre no 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 el Estado tiene una responsabilidad en la alimentación tiene una responsabilidad en la educación y en la salud tenemos que exigirle que las asuma sea quien sea quien esté gobernando esa es nuestra chamba y eso vale para todos los niveles de gobierno federación estados y municipios y en concreto el Distrito Federal eso de entrarle a resolverle los problemas al Estado es el modelo de solidaridad impuesto por Salinas de Gortari no 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 o sea el Estado tiene obligaciones y las tiene que cumplir nosotros estamos para otras cosas nuestra tarea tiene que ser una tarea de participación cívica y política y esa participación implica contarle a la gente lo que está pasando somos solidarios por supuesto que cada vez que sabemos que hay una desgracia humana nos rascamos la bolsa juntamos un poco de leche y la mandamos eso está bien no podemos renunciar a eso cada vez que sabemos que hay compañeros movilizados por ejemplo cuando los maestros estuvieron en su largo campamento pues les llevábamos un poquito de víveres pero eso no puede transformarse en un modelo de operación del Estado no es convirtiendo a la sociedad en una bola de instituciones de asistencia privada como vamos a resolver los problemas sociales no es con teletones ¿qué hace el teletón? no, no es que pobrecito el Estado está muy corrupto y es muy pendejo y no tiene dinero entonces si hay problemas de salud que no han sido atendidos nosotros los vamos a atender échenos la lana nosotros nos encargamos y la administramos y de paso la declaramos como si fuera nuestra y nos llevamos una tajada eso es el teletón bueno proponer que la seguridad pública está en manos de autodefensas es hacer un teletón para la seguridad pública con la pena no, no, no pues es que el Estado está rebasado es que pobrecito ya ven que son torpes y miren el pobre mancera que pues no le da pues entonces nosotros encarguémonos de cuidarnos no no, pues a toda madre nos encargamos nosotros de cuidarnos ¿de quién? ¿de la delincuencia? órale la delincuencia es parte del régimen nos encargamos nosotros de cuidarnos a toda madre ya tenemos un problema de pugnas de poder entre nosotros como la tienen en Michoacán gravísima y entonces ¿qué va a pasar? que los que realmente queremos cuidar la seguridad vamos a acabar enfrentándonos a las armas de la delincuencia de nuestros propios compañeros de la policía de la marina y del ejército pues saben que no, por ahí no va yo quería compartir esto con ustedes porque creo que la iniciativa esta de Todos Somos Autodefensas es una iniciativa honesta hay gente nuestra allí pero a mí me parece muy importante que tengamos los ojos bien abiertos al camino que vamos a tomar y me parece que el camino que hemos escogido sigue siendo el correcto el camino que hemos escogido que es el camino de renovar moralmente a la sociedad es el camino que nos va a permitir transformar a este país y recuperar a este país ya tenemos una cosa clara no pudimos enfrentar con éxito la ofensiva de las reformas estructurales nos derrotaron y derrotaron al país no vamos a poder remontar eso en semanas en semanas ni en meses y quizá ni en años López Obrador dice que cuando ganemos la presidencia en 2018 él va a derogar todas las reformas bueno pues falta ganar la presidencia pero en todo caso yo creo yo creo que el trabajo que puede facilitar ganar la presidencia ya ganar la presidencia es una enchilada a estas alturas pues le hemos ganado tres veces que nos reconozcan el triunfo ¿no? bueno entonces tenemos que hacer el trabajo para preparar eso ahora ¿cómo nos habrían reconocido el triunfo en 2012? bueno es muy fácil si nosotros hubiésemos sido capaces de poner a medio millón o a un millón de personas en un plantón de un millón de personas frente al tribunal electoral ¿anulan esa elección? pues ¿cómo no? si el poder de las masas es muy fuerte el problema es que la sociedad no quiso salir no es unidad es desaliento es que la gente simplemente dijo bueno ya hice todo lo posible y me derrotaron así que me voy a mi casa me meto bajo mi cama y lloro o me emborracho ¿no? o me dedico a hacer dinero y ya ¿no? o a sobrevivir ¿cómo? contrarrestar eso bueno diciéndole a la gente mira si podemos fácil no está pero podemos pero tenemos que ser un millón en las calles ese fraude justificaba que saliera por millones la ciudadanía a decir esto es intolerable pero la ciudadanía estaba agotada la ciudadanía no daba más entonces bueno ellos ganaron tenemos que preparar las condiciones para que esto no se repita si en 2006 voy más atrás pues estaba el plantón en reforma pero no había un plantón en cada capital estatal y con la pena pero el país es algo más que el crucero de insurgentes y reforma teníamos que tener plantones en las 32 capitales bueno eso tenemos que preparar eso tenemos que preparar tenemos que incluir en nuestro cálculo los votos que ellos van a comprar para decir no tenemos que sacar más votos que los que ellos saquen por las buenas y más votos de los que ellos saquen por las malas ese es el desafío y ese desafío lo podemos enfrentar con la gente sin la gente no el desafío de convertir un estado de conciencia cívica en un movimiento masivo a la larga ese movimiento masivo y ese estado de conciencia cívica que nos nos va a permitir ganar la elección defender el triunfo parar al país si es necesario defender el triunfo parando el país bueno ya vendrá ese momento ahorita esa discusión nada más nos hace ruido hay muchos compañeros que están duro y dale duro y dale no eso que ustedes hicieron no sirvió no eso que ustedes hicieron valió para pura madre no eso que ustedes hicieron no nos va a llevar a ningún lado ya hay que tomar acciones más directas más radicales etcétera pues ve y tómalas órale órale convoca a la sociedad convoca a la sociedad si yo estoy equivocado vas a sacar a cientos de miles a las calles te voy a dar la razón y hasta me uno a ti el problema es que esos sacan menos que nosotros a las calles hacen su llamado y salen cien no pues así no se puede entonces tenemos que persistir en la renovación moral de la sociedad no hay de otra esta ronda de reformas nos da una oportunidad es la oportunidad de explicar lo que están haciendo cómo lo están haciendo cómo la ley secundaria de telecomunicaciones le entrega al gobierno la facultad de censurar internet y a las transnacionales el espectro radioeléctrico que todavía no hemos ni estrenado la reforma energética entrega prospección producción refinamiento transporte y comercialización del petróleo hace cinco días lo dijo Peña no, sí claro que no van a vender a Pemex no, ellos nunca pensaron en vender a Pemex Pemex va a ser una ventanilla que va a autorizar con un sello las concesiones a las empresas transnacionales lo que van a vender es el petróleo lo que van a vender es el país el territorio el control territorial la soberanía eso es lo que están vendiendo hay que confrontarlos lo hizo bien Cuarón a ver ¿cuándo van a bajar los combustibles señor presidente? como usted lo prometió ya tuvo que salir David Penchina a decir bueno la gasolina no va a bajar pero tú dijiste todos los combustibles y la gasolina tenemos que contarle a la gente mira son estructuralmente mentirosos ¿y quién necesita decir mentiras? pues el que hace trampa te están haciendo una trampa te están saqueando te están robando hay que contar todas estas cosas viene la poli a decir que ya se quejaron de que en un golf gris ¿quién es el dueño de un golf gris? que hay un perrito adentro y ya unos vecinos se quejaron que por maltrato animal que saquen al perrito de ahí si alguien es el dueño de un golf gris estacionado por acá a ellos ya les llamaron perdón ¿de nadie es el golf gris? ¿de nadie es el perro maltratado? bueno pues yo creo que con esto terminamos resumo vamos al corazón del país vamos a hacer allí el primer cambio ahí es donde tenemos que operar si logramos hacer ese cambio lo demás va a venir solo lo demás va a ser inevitable la caída del régimen ya es inevitable el régimen se está cayendo pero a mí me angustia que se caiga el régimen y que lo reemplace una cosa peor es muy fácil decir renuncia a Mancera órale y a quien ponemos calma si a mí me choca el personaje o sea me parece ya ni les digo que adjetivo pero a ver espérense ahí están todavía los programas sociales es un tipo represivo ñoño impresentable esta campaña por ejemplo que está haciendo de la lactancia no tiene madre o sea con modelos del palacio de hierro y con las tetas tapadas porque le da vergüenza pues la lactancia la esencia de la lactancia es que la señora enseña la teta porque se la mete en la boca al niño para alimentarlo señor Mancera no puede usted censurar la teta pero así es él tiene una mentalidad así como de ratoncito no bueno pero es nuestro gobernante nosotros lo pusimos hay que ir a que rinda cuentas no podemos nada más decir que renuncie Mancera no pues perdemos el GDF no podemos decir bueno no es que ya se vendió a Peña Nieto ya es de Peña Nieto no 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 espérate es nuestro si él hizo tratos con Peña Nieto es su problema pero se lo tenemos que reclamar le tenemos que exigir que responda ¿qué pasó ayer en Puebla? Rafael Moreno Valle manda al Congreso local una ley y la aprueban que permite el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones chútencesa o sea la masacre de Tlatelolco legalizada como perspectiva bueno yo creo que tendría que haber la mitad de los poblanos tendrían que estar frente a Palacio de Gobierno diciéndole no puedes legalizar el asesinato no puedes legalizar la masacre no puedes hacer aprobar una ley que dé margen para que maten a mil personas en las calles pero esa sociedad no está nuestra tarea es hacer que esté en Puebla en el DF en Chihuahua en Tamaulipas en Michoacán en todas partes esa es nuestra chamba y vamos a seguir haciéndolo muchas gracias compañeros que pasen a preguntar a comentar algo gracias cuál es la relación de Salinas con Slim actual no tengo la menor idea me queda clara cuál fue la relación en el pasado pues Salinas le dio a Slim Telmex a precio de remate lo que dicen los chismógrafos de los medios yo no lo sé de cierto no tengo esa información es que ahorita Salinas está muy peleado con Peña o que Peña está muy peleado con Salinas que no le toman las llamadas que tienen órdenes los secretarios de Estado de no tomarle las llamadas no sé la verdad es que no sé la verdad es que los movimientos internos de esa nomenclatura pues no me parecen tan relevantes ¿no? hay que tener claro desde luego que ellos traen sus pleitos como cualquier corporación mafiosa ¿no? ves que que luego las balaceras en Tamaulipas dicen que se desataron porque había una pugna de poder adentro del cártel del Golfo bueno ellos son iguales ellos son un cártel y pues hacen sus balaceras por medio de las columnas de opinión me duele es México ¿no? y tú dices bueno nos bajas la moral con todo este panorama pareciera que no hay esperanza mira a mí la esperanza no me dice mucho a estas alturas te lo confieso porque la esperanza se acaba la esperanza se agota la esperanza no es el motor que nos va a mover siempre porque hay momentos que son desesperados es decir sin esperanza ¿no? ¿qué quiere decir esto? que que no podemos tener una perspectiva razonable de un triunfo a corto plazo yo creo que este no es un momento de esperanza este es un momento de deber al deber no se le acaba la gasolina el deber es un motor que funciona siempre sean cuales sean las circunstancias no podemos vislumbrar un cambio político social a corto plazo no hay esperanza lo importante es que tengamos claro lo que tenemos que hacer ¿cómo se puede trabajar sin esperanza? bueno pues ¿qué esperanza podría tener Juárez? cuando estaba en Paso del Norte con toda la tropa de Francia encima pues ninguna no lo estaba haciendo por esperanza lo estaba haciendo porque era su deber resistir ¿qué esperanza podían tener los defensores de Puebla cuando después al año siguiente de la derrota que sufrieron los invasores el 5 de mayo se reorganizan entran por Tabasco y cercan la ciudad de Puebla ¿qué esperanza tenían? defendieron la ciudad la defendieron con recursos la defendieron con comida y cuando se acabó la comida la defendieron con hambre y cuando se les acabó la última la última bala entonces se rindieron los que quedaban y entonces el general Lorenzés junta a los generales de la república y les dice a ver yo les doy la libertad pero ustedes me firman aquí que no se van a volver a levantar en armas en contra del imperio eran 17 generales ahí ¿saben cuántos firmaron eso? ni uno ¿con qué esperanza? pues con ninguna pues estaban derrotados estaban derrotados por la principal potencia militar del mundo y ellos eran unos tipos hambrientos en harapos sin armas sin dormir lo hicieron por deber ellos sabían que era su deber ¿qué esperanza podían tener los flores magón refugiados allá hasta el culo del mundo en 1906 de poder derrotar al porfiriato ninguna tenían claro su deber tenían claro lo que tenían que hacer ocurrió que cuatro años después cayó porfirio Díaz pero eso a ellos no los benefició en nada ¿a quiénes benefició? a los mexicanos que vinieron 20 o 30 años después a esos mexicanos la integridad y la firmeza de los flores magón le significaron leyes laborales le significaron reparto agrario le significaron seguro social pero los flores magón no tenían esperanza y aquí hay que tenerlo muy claro si alguien tiene esperanza de que nosotros los que estamos acá que tenemos un promedio de edad bastante bueno vamos a mejorar nuestra situación personal por medio de esta lucha yo les diría sí, sí la vamos a mejorar ¿cómo la vamos a mejorar? en un sentido humano porque vamos a tener más calidad de vida si le dedicamos parte de nuestro tiempo al bienestar de los demás punto no hay más tal vez lo que estoy diciendo deje de tener sentido en dos semanas eso nunca se sabe y digamos no, mira estos ya se metieron en un problema muy serio y se van a venir abajo pero eso uno nunca lo sabe eso uno no puede verlo en una bola de cristal ni nosotros ni ellos eso es algo que está fuera de nuestro control en qué momento se van a caer en qué momento la mayoría de la población va a decir ah, mira estos locos que tienen siete años de reunirse en el parque del cartero tienen razón quién sabe no lo sabemos y sí es cierto que enfrentamos nuestro enemigo es el neoliberalismo el neoliberalismo es creador de delincuencia no son fenómenos distintos ni contrapuestos es el mismo fenómeno cuando padecemos inseguridad estamos padeciendo una expresión del neoliberalismo el neoliberalismo empuja masivamente a la gente a la delincuencia empuja a los empresarios a que se vuelvan delincuentes e impulsa a los trabajadores a que se vuelvan delincuentes y cuando estamos padeciendo aumentos salariales de dos pesos anuales pero de ahí tenemos que pagar impuestos para que los magistrados del tribunal electoral se cobren pensiones de por vida de cuatro millones anuales estamos padeciendo el neoliberalismo y cuando estamos padeciendo la indecencia de un dueño de la Comisión Nacional del Agua que anda con un reloj de un millón de pesos o David Penchina que fue el que organizó el robo del petróleo se atreve a quejarse de que lo asaltaron y le robaron un reloj de 700 mil pesos y estamos padeciendo esa indecencia exhibida manifiesta impúdica obscena somos víctimas del neoliberalismo pero el neoliberalismo se va a acabar el neoliberalismo ya pasó en la mayor parte del continente la mayor parte de este continente ya está en otra cosa ya está en la siguiente etapa se le vea como se le vea de distintas maneras por distintas vías en Brasil en Argentina en Venezuela en Ecuador en Bolivia en Uruguay y ahora en Chile ya están tirando ese modelo a la basura o ya lo tiraron a la basura eso le significa crisis y problemas y desde luego pues las crisis no se acaban hay que esperar a que el sol se traiga a la tierra para que se acaben todas las crisis pero ellos ya están enfrentando lo que sigue están imaginándose lo que sigue están reduciendo la pobreza están aumentando a la clase media están recuperando la soberanía todos todos ellos de distintas maneras Lula y Dilma que se les critica mucho porque son timoratos y que son unos elefantes que se mueven muy despacio ellos están recuperando la soberanía ellos cancelaron la deuda de Brasil con el Fondo Monetario Internacional ellos han potenciado a Brasil como una potencia regional a la par de Rusia de China de India de Sudáfrica ellos han generado en vez de generar un sector económico de la delincuencia han generado un sector económico de la aeronáutica un sector económico de la electrónica siguen padeciendo la delincuencia Venezuela sigue padeciendo la delincuencia igual que Argentina porque son saldos muy difíciles de borrar son saldos muy difíciles de extirpar porque no son solo no se resuelven solo con la creación de fuentes de empleo con la tensión de la marginalidad social con la educación no es cierto requieren una reeducación moral de la gente pues si hemos sido deformados durante muchas décadas para volvernos delincuentes ¿cuántos delincuentes hay en México? ¿dos millones? ¿tres millones? ¿cuánta gente vive del narco? ¿cuánta gente vive de la trata de personas? en Tlaxcala son pueblos enteros de padrotes y de chavas prostituidas eso no se borra nada más así dándole a las chavas oportunidades de trabajo y a los candidatos a padrote buenas chambas no es decir hay que reeducarlos y explicarles que los seres humanos no deben ser explotados ni traficados eso toma tiempo nos va a tomar tiempo o les va a tomar tiempo a quienes se encarguen de la tarea pero en Sudamérica ya se han sentado las bases para emprender esa renovación yo estuve en Ecuador hace no mucho la dignidad se nota en la forma en que camina la gente no se ve miseria Ecuador era un país miserable más que México no se ve miseria se ve pobreza con decoro no es una revolución marxista no es una dictadura del proletariado bueno ellos lo están haciendo a su manera los brasileños lo están haciendo a la suya los argentinos lo están haciendo a la suya y los venezolanos a la suya y Evo por su vía y Michelle Bachelet por la suya con un programa mucho más avanzado mucho más audaz que el que tuvo en su gobierno pasado con una coalición de fuerzas mucho más progresista que la que la impulsó en el gobierno pasado cuando tenía que estar conciliando con la democracia cristiana que es la derecha esta vez además de la democracia cristiana tiene a la izquierda en sus filas entonces el neoliberalismo va a pasar pero no podemos atenernos a que bueno a ver cuándo le toca a México no, no pues tenemos que construirlo si no lo construimos nos vamos a quedar siendo el último de los infiernos y el más profundo de los modelos neoliberales el neoliberalismo va a pasar en Estados Unidos somos una neocolonia yo decía ahora recuperar los energéticos implica un nuevo proceso de independencia nacional pero el hecho de ser neocolonia nos da unas ventajas enormes inusitadas en las que no tendemos a pensar porque porque no tenemos los hábitos mentales para pensar en ello porque porque a veces pensamos con ideas antiguas y simplemente decimos híjole pues ve este arcanijo pero pues vamos a tener que enfrentar y derrotar al ejército de Estados Unidos para independizarnos no no tenemos que enfrentarlo pues si ya nos invadió a lo mejor ese proceso de independencia nacional quiere decir transformar Estados Unidos los mexicanos empezamos a tener la capacidad nada menos que para eso nada menos que para esa tarea nada menos que para gestar en Estados Unidos un proyecto alternativo de nación somos tan dependientes que ellos también dependen de nosotros somos tan dependientes que podemos dictarle a Estados Unidos una agenda si tenemos un gobierno patriótico Fox Calderón o Peña habrían podido despenalizar todas las drogas y acabar de tajo con el problema de la violencia ¿y saben qué? habrían obligado a la Casa Blanca a hacer lo mismo porque la Casa Blanca no nos puede hacer nada más de lo que ya nos hizo nos va a invadir pues si ya estamos invadidos nos va a cerrar la frontera no puede pues se queda con sus exportaciones sus maquilas luego están de este lado fíjense lo que esto implica estamos viviendo nuevos tiempos tenemos que tener imaginación pero desde luego tenemos formas de combatir ese modelo depredador y destructor y asesino que hemos padecido desde tiempos de la Madrid y Salinas y bueno sí el cinismo gubernamental es terrible es decir Videgaray no sabe que los aumentos molestan a los mexicanos y luego confiesan abiertamente que lo que van a entregar es nada menos que el 90% de la renta petrolera si Pemex no se privatiza pero van a vender el 90% de nuestro petróleo la renta petrolera es propiedad de la nación nos va a quedar el 10% de esa propiedad de la nación a ver esto es un hecho consumado yo me atrevo a pensar tengo la mala noticia de que esto es un hecho consumado va a ser dramático va a ser devastador va a dejar al estado sin presupuesto nos van a sacar más impuestos nos van a expoliar se van a acabar los servicios se van a acabar las escuelas públicas que quedan los hospitales públicos que quedan porque perder el 90% de la renta petrolera no es en Chile y además ellos no van a dejar de robar en las proporciones en las que roban hoy en día no se van a contentar con eso esas son las circunstancias en las que tenemos que proseguir nuestra lucha son circunstancias muy terribles son circunstancias muy dolorosas pero también son circunstancias que nos obligan a ver nuevas perspectivas obligaron a los michoacanos a armarse y a defenderse creo que no les salió no les funcionó etcétera obligará a la sociedad a ejercer poder popular que me parece en todo caso mucho más sensato y pertinente que autodefensas obligará a la sociedad a ejercer poder popular ya no solo en las comunidades zapatistas de Chiapas en los barrios de la Ciudad de México de Guadalajara de Monterrey puede ser puede ser tenemos que construir instancias de organización y si es cierto que cada vez nos dejan más solos tendremos que imaginarnos socialmente formas de generar electricidad para librarnos del cártel de la CFE que es igual que los templarios extorsiona como extorsionan los templarios tal vez tal vez tengamos que pensar en eso no lo sé pero en el curso de eso nos vamos a encontrar con luchas con gestas esto es un ejemplo ya todos vieron este documental para quienes no lo hayan visto véanlo por favor bueno se puede se puede enfrentar a los grandes intereses y este es el lado correcto el lado de estas luchas y en el curso de esas luchas se van descubriendo formas de resistencia de organización y de concientización gracias